Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca busca competencia para Thiago Volpi, portero de Chivas y América son opciones. Los Diablos Rojos del Toluca quedaron eliminados del torneo luego de caer en los cuartos de final ante las Chivas, y el cuadro de Escarlata ya planea el próximo semestre pensando en los fichajes que podría sumar para la apertura. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, el equipo Escarlata buscará un portero mexicano en el mercado de fichajes, con la finalidad de meterle competencia al brasileño Thiago Volpi, o bien suplirlo en caso de que salga del equipo. La propia fuente señala que Volpi tendría ofertas de Brasil y de la MLS, por lo que la directiva piensa en un plan B en caso de que salga el portero brasileño, y dentro de las opciones se encuentran arqueros de Chivas y América. Oscar Jiménez del América y Oscar Wally del Rebaño Sagrado son opciones para llegar al Toluca en la apertura 2024, además de Diego Urtiaga del Atlético de San Luis y Rodolfo Cotto del Club León. Según fuentes cercanas al Club Deportivo Toluca, están en búsqueda de un portero mexicano que pueda llegar a hacer competencia a Thiago Volpi, o en el peor de los casos suplirlo, y es que Volpi tiene interés de un par de clubes de la MLS y Brasil. Ya por otro lado, Tigre sondea el fichaje de Jean Meneses de los Diablos Rojos del Toluca. Los días de Jean Meneses como jugador de los Diablos podrían estar contados, pues la directiva escarlata tendría a dos clubes interesados en la compra del ofensivo chileno, Santos Laguna de Torreón y los Tigres de Universidad Autónoma de Nuevo León. De acuerdo al reporte del comunicador Fernando Esquivel, además del ya conocido interés de Nacho Ambriz por recuperar a su ex dirigido en León y Toluca, los Diablos tienen una propuesta de los Tigres, la cual incluye el regreso de Luis Quiñones al infierno. A Meneses le resta un año de contrato, por lo que el Toluca está en el momento perfecto para realizar una buena negociación con la ficha del chileno, ya sea en venta a Santos o en intercambio con los felinos. La salida del Takeshi Meneses dependerá de la posible venta del charrúa Maxi Araujo, pues en el Toluca no quieren perder a sus dos opciones por el carril izquierdo. Meneses sumó 15 anotaciones y 17 asistencias en 81 partidos oficiales con el Toluca. En León dejó 22 goles y 22 pases para gol en 152 encuentros. En el caso de Luis Quiñones, el colombiano ya no entra en planes de Tigres, y de hecho buscan acomodarlo como moneda de cambio en varias negociaciones, pues ya intentaron ofreciéndolo a Pachuca en la operación por Osama y Drizzi. Pero el sudamericano se negó a pasar a los Tuzos, además de que en el club hidalguense tampoco buscan intercambios, y solo esperan una oferta económica tasada al marroquí en 15 millones de dólares. Por último, Chepo de la Torre vuelve a dirigir en la Liga MX después de su experiencia en Toluca. José Manuel de la Torre volverá a los banquillos de la Liga MX. Tras cuatro años de ausencia, el entrenador que registra su último paso por Toluca se hará cargo del Puebla, equipo que finalizó último en el clausura con solo 5 puntos. Así lo reveló el periodista Luis Castillo, quien en su cuenta de X escribió, El Chepo de la Torre es el nuevo director técnico del arroba Club Puebla MX. Vale destacar que aún resta el anuncio oficial de la institución, el cual podría ser efectivo en las próximas horas. Así es, el estratega Tapatío de 58 años volverá a la franja tras 27 años. Su anterior paso en el club ocurrió durante su etapa como jugador entre las temporadas 1989 y 1991, para luego regresar en el 1997, año en el que permaneció entre enero y julio. Allí se consagró campeón de la temporada 89-90 del torneo local. La carrera como timonel del Chepo de la Torre cuenta con varias páginas doradas. En total, el ex técnico de la selección mexicana ha conseguido cuatro títulos en su faceta de director técnico. Ellos fueron en la apertura 2006 con Chivas, en la apertura 2008 con Toluca, el torneo del Bicentenario 2010, nuevamente con los Diablos Rojos, y la Copa Oro 2011 con el Tri. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.